Bueno gente, continuamos con Enroaded capítulo número 13 de aventura y estamos a las puertas de Cuenca Gallarda, que es algo así como, por lo menos te lo pone así, evidentemente, Cuenca Gallarda, que es la capital, tenemos aquí dos misiones en principio, la de llegar a capital veo que ya nos ha saltado, entra en el castillo, tenemos aquí punto de respawn lo cual me mola y una de las notas a la hora de llegar aquí nos ponía como que se había quemado todo que habían tenido que escaparse, con lo cual no nos esperemos una capital llena de NPCs y tal, vale, busca la granjera porque aquí venimos con dos misiones, sino que es una misión, o sea una ex capital o capital derruida, vale, entonces la misión principal es esta, llega a la capital Cuenca Gallarda y ahora nos dice la capital Cuenca Gallarda ha caído, pero no hay señales del brillo que mencionó el herrero, el herrero también habló de un castillo que parece estar situado justo detrás de la ciudad ve hasta la ciudad para entrar en el castillo y ver que te espera allí, vale, y aquí vamos a tener sí o sí un boss, bien, además de eso tenemos también la misión de la granjera, entonces no sé cuál de las dos habría que orientarse primero porque creo que también es aquí, la de la granjera es la de coger la cazuela, vale, que nos dice la Cuenca de Gallarda ha sido arrasada el amigo de la granjera Raúl debe de estar escondido en un lugar seguro para protegerse del peligro, puede que la olla aún siga por alguna parte, madre mía, tío, solo hay una olla tú en el mundo, o sea, solo hay una olla, no me puedo hacer ni otra olla, bueno, en fin, vale, ubicación alcanzada lo de la olla me pone ubicación alcanzada, ubicación encima, vale, pues es que igual lo de la olla está primero, vale, si me pone ubicación encima, voy a aprovechar a subir aquí para desde arriba pero un poquito porque entiendo que todo esto es la capital y aquello de allí será el castillo al que se está refiriendo, llega la, eso es, vale, o sea que el castillo estará después, sí santuario de la llama, Cuenca, vale, vale, y aquí también tenemos otras dos cosas que no nos las marca, que sería cuestión de ponerte aquí a investigar un poquito no, no, tío, tírate, a ver, te he dado que saltes, vamos a investigar aquí un poquito antes de seguir un poquito, vale, vamos a darle, a ver si consigo llegar no, no llego, habría que llegar desde, quizá desde aquí, a ver, un par de saltitos por favor, quédate, quédate ahí, no te quedas ahí, en serio me haces esta ridiculez de no llegar, ahí, sube cojones, ahí, vale, lo tenemos, madre de dios ponte por aquí el hacha y venga, hachazos, empezamos, un cofre, rayos en cadena, tal y cual, bien, perfecto entonces, estoy mirando esto porque me pone esta interrogación, vale, que digo yo que si me pone esta interrogación aquí, un nuevo marcador, por la cara, así, de repente, pues, vale entonces, digo yo que aquí en esta casa, habrá algo ojo, ¿y eso? vale, ladrillo cocido eh, la cazuela, la cazuela, no sé si es la cazuela, no vale, eh, eso está como un poco roto, ¿no? el techo y tal, ahí lo veo un poco, un poco, un poco mal, ¿no? eh, pues, no sé la casa esta si me tendría yo que que subir por algún lado eh, abajo, quizá vale, eh, igual por la llegando ahí por la pared llegando por otro sitio, quizá vale, entonces, desde aquí veo que no puedo o por lo menos no lo tengo fácil igual, me tengo que subir a la otra casa no sé, me daré vueltas, gente, porque esto de verdad si no sabes exactamente qué es, te puedes volver loco vale, entonces me voy a meter, voy a ir a lo de la aquí me marca algo, eh ahí, ahí, ahí dentro, ahí dentro hay algo, tío ahí dentro hay algo, a ver esto puedo romper esto no creo, ¿no? no, ahí dentro fijo, fijo, hay algo, eh pero no sé si se entrará desde después que no se ve ni hostias no se ve nada, tío vale, putos bichos de estos haga lo util pues lo de la cazadora va a estar por allí pero claro, para dónde se llega pues por aquí, ¿no? por aquí básicamente y luego será el tema del boss seguramente estas putas plantas hacen que no puedas ver nada muy asquerosas por aquí tenemos para subir vale, entonces igual a la casa del principio hay que subir desde otro punto bueno, hay que comer un poco que estás un poquito tísico te lo voy a decir no, 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 no quita, quita, quita come, come, quita, quita, quita que me mata joder, de verdad madre de Dios madre de Dios me mata el puto insecto este asqueroso a estos ya no y los luteo, gente ni los luteo a ver, échate una venda que vas en la mierda en la mierda de todo, eh no luteo a estos bichos porque los pellejos de estos bichos tengo en base tengo ya un locurón así que no me molesto ni en darle a la E fíjate lo que te digo vale, por aquí resina, bueno eso viene bien para el crafteo de los hechizos de fuego es lo que te digo esta casa va a estar enlazada por arriba con la casa de antes seguramente de alguna forma igual puedo llegar igual puedo llegar desde aquí vale, aquí hay un patio y un cofre dorado vale, yo para mí que aquí voy a poder llegar por aquí a la casa de antes efectivamente la casa de antes es esa entonces igual voy a poder llegar desde aquí hay un cartelito habrá que investigarlo habrá que investigarlo vamos a darles a estos lo primero un poquito madre, madre lo que me meten tú a ver lo que me meten joder qué asco tú los putos bichos estos es que voy con una mierda armadura gente de verdad que doy toda la ajena por el tema del rol de mago no me he hecho armaduras mejores quien podría hacer armaduras mucho mejores y es que me meten los bichos estos y me destrozan me destrozan calla la boca lo más es que necesito con esta mierda arma que tengo cuerpo a cuerpo tres hostias para matarlos y me reventan botas de guerrero por ejemplo vale ese equipamiento así completo pues evidentemente que me protegería un poquito más a ver aquí tenemos un par de misiones la gloria resurge de las profundidades de una vez quería gente escucha mi historia es verdad han vuelto he visto con mis propios ojos las volutas de en las costas de viento blanco más brillantes que nunca han vuelto para traer la luz gloriosa de las profundidades procedentes de la cala no te inquietes son nuestros hermanos reptiles sus relicientes escamosos lomos asoman desde debajo de las aguas listos para llevarte a costas más seguras la suerte debe estar de nuestro lado nuestra guerra terminará la locura por el elixir remitirá el agua y la lluvia se aclararán y la tierra dejará de agritarse los buenos augurios están por todas partes eso una y la otra nueva ubicación también buenas gente presta atención cala del picotijeras se desmorona y ruge esto nos abrirá luego ubicaciones más digamos un poquito de más nivel digo yo la guardia imperial del rey gurmander sospecha un colapso inminente abstente de visitar la cala o asegúrate por tu cuenta y riesgo las operaciones de búsqueda y rescate no podrán realizarse hasta que la guerra amaine o sea que te están diciendo que allí cuidado en picotijera además mantente alejado de la costa por la noche los informes confirman extrañas vibraciones en el agua así como luces en movimiento sin embargo el rey gurmander quiere asegurarte personalmente que los avistamientos de una bestia acuática bestia acuática sigan siendo infundados sigan siendo infundados sí sí pero vale 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 cuenca gallarda estás a salvo bien tema acuático como que no pero cuidado vale la olla la olla me la marca ella directamente ojo tenemos aquí raíz bueno habrá que investigar todo esto tenemos ahí de eso y ahí no puedo pasar vale entonces si yo llego aquí y por aquí no puedo pasar tendré que pasar por arriba seguramente a ver salta dos veces tío salta ahí una y dos entonces tengo que pasar pero por aquella en vez de pasar por donde voy vale tengo que pasar por allí no entiendo que te obligan a pasar por aquí no 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 uy casi me caigo para abajo casi me caigo para abajo a ver que pasa por aquí entiendo no si vale rellama bien me siguen bichos si no vale joder macho que asco que asco que asco más para leer velo en luz sagrada nada sagrado hay tres flechas clavadas en la costilla de casper y marcus seguramente tenga la columna vertebral destrozada lo llevamos a un lugar seguro bueno rezo para que la ruta de caravanas del sur sea menos peligrosa que la nuestra dejar debo dejar la pluma va bien va que si vale ah esto la olla joder esta aquí la olla loco que hay esa chorrada vale y con esto crearemos una hoguera vale píllate la chispa vale vale pero 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 además además aquí estamos para no solo para esta misión sino la propia visión de venir aquí es la de eh llegar a la capital que nos decía lo del tema luego de en el castillo que hay justo detrás pero quizá no lo voy a poder hacer porque el suelo está todo todo rojo entonces no sé en qué momento igual tendré que ir por otra zona o o sea quiero decir si tengo que ir yo hacia allí vale pero el suelo es todo rojo eh no puedo no puedo pasar o por donde o por donde puedo pasar no así me explico por allí por ejemplo había había una una reja pero claro esto no lo podré abrir vale que es donde está la igual sí que voy a poder pasar vale pero voy a tener que andar escalando por algún lado tendré que entender eh un poquito aquí por donde ir no igual por ejemplo por aquí se me ocurre vale yendo hacia atrás y luego desde aquí tirarme al otro lado del muro vale eso es vale de aquí le voy a meter bacalao a esta no sé si la podré matar así no a ver si se le hago solo uno de daño ¿quién ahí abajo? ah hay un boss ahí o algo hostia me he caído no será el boss eso ¿no? no ese no será el boss ¿no? voy a poner el fuego ¿será el boss? ¿será este el boss? ¿será este el boss? a ver voy a comer un poquito no comer ya no puedo voy a meterme esto vale y creo que este no es el boss creo que como este ya hemos matado a algunos vale me tendría que meter de esto no he pillado las pociones de potencia madre mía estoy sin estamina o sea sin mana estoy sin mana bueno quitamos primero a este y luego había uno que me disparaba tengo que mirar ¿de dónde me dispara? vale porque prefiero quitármelo primero en cuanto le engatillemos a este un hechizo de fuego ya verás que opción le meto fíjate boom le meto fino le meto fino con el fuego a este lo que pasa es que me quedo sin mana vale ese es el problema este es como los que ya hemos matado ¿vale? de los típicos que te dan la cabeza y tal y cual bestia de trono de los caídos claro cae de más nivel ojo vara el pastor 32 y la nuestra tiene 31 o sea fíjate pese a ser de nivel bueno nivel 3 ojo eh que esto luego lo puedo subir 3 niveles más vale pues esta vara ojo esta vara nos mejora bastante a la nuestra vale 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 bien bien tiramos aquí de hacha le metemos a esto y a ver al haber entrado aquí de esta forma en plan un poco marrullera porque realmente hemos accedido esta puerta no la podíamos abrir ¿vale? eh notita por aquí yo creo que es guantes de guardia del norte veo que aquí te van a dar la armadura esta entera porque ya nos ha bueno entera nos han caído ya los las botas de guerrero y esto que fíjate en comparación con la nuestra es que vamos con la puta ropita de telita de mago gente que es que nos revientan bueno los invadores los invasores han tomado la plaza los soldados de infantería deben estar marchando hacia el puerto se agolpan en la puerta sin duda menos mal que ha llegado el tiempo a tiempo a mi ático secreto desde aquí no veo nada pero los oigo su señor el guardia del norte corea algo siniestro y maldito el cielo se mueve no son las nubes un velo brumoso con franjas de luz azulada y de colores que demonios voy a asomarme lo veo los adoquines se desgarran como carne repugnante se está quitando los guantes por los antiguos sus manos parecen congeladas y muertas como carne podría conservada está resucitando algo de la tierra no veo nada tengo que inclinarme un poco más vale está hablando del que guapo es que ahora está hablando del boss tío vale voy a hacer una cosa tío yo en este punto debería de ponerme un punto de teleport no sé dónde voy a ver si me lo puedo poner aquí cosa que dudo aquí no se puede construir veo que en toda esta zona interior no se puede construir pues debería debería de salir y ponerme un punto de teleport antes del de la capital cosa que no he hecho vale bien y el tema es como hacia allí es que no sé si voy a poder seguir bueno voy a seguir por aquí a ver qué pasa vale a ver si de alguna forma puedo continuar a ver mi antorchita póntela por ejemplo aquí una puta venda en serio bueno ahora sí que es momento de volver a chutarme eso vale le echamos miel y para adelante está solo la quito para que no me aburra vale aquí tenemos puerta lo que os digo en la casa del principio es posible que estamos ahora mismo claro la interrogación del principio se nos ha quitado porque no era esto no juraría vale bueno investigando vale investigando todo esto esto que es tío es de lo típico no hay así nada tocho vale aquí nos lleva creo creo que nos lleva a ningún lado vale pues seguimos esto claro esto es bastante grande digamos la capital aquí en la zona no había nada bien sí que he visto por ahí alguno moverse así que cuidadito vale cuidadito vale en este cuarto tampoco tampoco veo nada vale bien aquí es donde hemos entrado pues seguimos seguimos vale yo creo que voy a tener que salir porque se me va a empezar a joder el equipamiento voy a tener que ir a reparar y todo el rollo antes del boss no creo yo que pueda hacerlo esto seguido pero bueno se intenta vale se intenta si vemos que nos quedamos ahí aquí tenemos punto de respawn vale es que claro esto es por donde yo he entrado tío no esto es yo no he entrado por aquí o sea al haber saltado al tema de lo del boss que hemos hecho y lo de la raíz y tal es como que ya hemos entrado en otra zona aquí ojo esto va para abajo tú oh ah vale pero es simplemente es simplemente un sótano tu puta madre estos son muy pesados tío los bichos estos son pesadísimos vale y esto tiene pinta aquí de que le puedo le puedo meter un hachazo y lo reviento a esto no esto es el tema de minar pero es como si estuviese justo en una puerta ¿no? es un poco curioso vamos a vamos a meterle aquí con esto vamos a meterle aquí un poquito de pico como que está esto justo en una puerta o algo así a ver igual es casualidad pero mucha casualidad me parece que había salido toda la morralla esta justo aquí en una puerta vale pues no es nada había que mirarlo por si justo eso nos daba paso a algún lado le metemos a esta puerta seguimos si continúa esto al menos un poco vale le metemos a este por aquí también teníamos algo más a ver por aquí se va esto para arriba también había por el otro lado paso es que igual esto luego nos abre el paso a lo siguiente gente vale porque esto es otra salida esto es otra salida que nos ha a dormir dormir duerme 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 hostia puta madre duerme y pasamos la noche esa que siga disparando y es lo que os digo yo aquí para mí que claro ahora igual tengo acceso un poco como a otra joder de verdad pues nada si venga carril allí hay otra por lo tanto en esta zona no hemos estado hemos accedido como al otro lado vale a donde no podíamos acceder antes y veo que aquí sí que tenemos escalera eso eso estamos en el otro lado vale 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 esto me me comunica con lo de antes por ahí puedo tirar por ejemplo con el gancho este es un follón gente aunque intentes orientarte no es que puedas ir a cualquier lado libremente sino que por el tema de las alturas pues vas un poquito donde te marca el juego a ver verdad o reto claudy te reto a que hagas una pequeña travesura conmigo nos reuniremos en la cala de pijo tijera otra vez nos mandan nos dicen hablan de pico tijera o sea que allí habrá que ir sí o sí bien jung quiere robar el farol de su padre para que podamos ir allí al anochecer sé cómo burlar a los guardias desde el verano pasado así que no te preocupes Ricky dice que va a gritar muy fuerte para sacudir la cala y atraer las criaturas reptilianas nuevamente nos hablan de eso sin embargo creo que no se atreverá es un cobarde sal por la ventana a medianoche si te atreves a venir dejé unos faroles para ti vale igual hay que seguir faroles también tenemos aperitivos o dile a Ricky que estás enamorada de él pero no lo harás porque tú también eres una cobarde vale aquí hay una poción y entonces a ver si nos ubicamos si yo desde aquí cojo otro nivel el cual el cual no tenía antes vale puede que llegue al castillo es que ahora se ve mucho más claro gente hemos accedido a otra zona y quizá desde esta otra zona sí que ahora tenemos acceso a lo del castillo vaya locura tío yo para mí que sí yo para mí que vamos bien sin ninguna seguridad tengo un gancho por si me caigo a ver gente el castillo del que nos hablan es o sea es que el castillo del que nos hablan será aquello si quito zoom lo vemos más claro que tiene que estar justo detrás de aquello entiendo que hacia allí vale la cosa es cómo llegar hasta ahí vale entonces de aquí veo que tengo gancho quizá me está diciendo que debo bajar y después acceder por algún otro sitio vale nos quedamos con eso ahí por cierto hay alguna hay alguna cosa aquí esto que es para recoger o algo sí mira el cena vale igual tengo que ir por abajo o si no nos está diciendo que aquí tenemos punto para subir vale punto para subir desde abajo si volvemos a venir o lo que sea bien pero yo creo que aquí te lo ponen para que te la juegues un poquito vale ahí tenemos para abajo también ah pero igual es por donde hemos salido antes sí es por donde hemos salido antes vale 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 me ubico me ubico bien yo creo que el tema del castillo es esto gente ah sí 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 porque hay tema sí porque hay tema te da tú una de esas sí porque hay tema a ver si vienen vale me voy a echar una de estas una de estas voy a comer uno de estos y voy a ir por aquí desde aquí yo creo que mejor a ver ahí hay algo rojo madre mía ya le daré ¿dónde estás tío? ¿dónde te has metido? cerdo ¿dónde te has metido? te has metido ahí como una puta rata en el agujero ¿dónde estás? aquí te vi te vi ya no te ibas ya no te escapas ¿dónde corres? ¿dónde corres? ¿dónde corres ahora? madre de dios venga va por culo a ver por aquí ¿qué hay? ¿algo interesante? nada nothing por aquí nada por aquí nada total que me he tirado aquí y ahora cuidado a ver cómo salgo ahora cuidado a ver cómo salgo porque ya he bajado aquí tenemos puntos respawn lo cual me gusta no veo nada vale bien alguno me disparaba por ahí ¿quién me disparaba? ni idea plantita de esas es que puede que esto gente nos acerque ya al tema del boss aquí hay muchas cosas eso sí vale arriba arriba antes me he dejado me gustaría volver a donde antes tío porque me he dejado creo yo hay esto vale esto rojo en el suelo y el que me disparaba quizá quizá estaba por aquí aburriendo eras tú eras tú el que me disparabas no no tú eres más tú eres más de mele ¿no? oh puertita oculta aquí ah no 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 es puertita oculta vale pues vamos a pillar esto vale que es ayer se desbordó el río se arrastraba por el borde y hasta la plaza con sus apacibles o las espumeantes junto a las grandes escaleras una ávida marea dijeron se ha debido de soltar un bloqueo un bloqueo río arriba pero siento llevarles la contraria el agua sabe diferente golpea los muros exteriores en su crecida durante el reinado de la reina gallarda esto jamás habría ocurrido nuestro reino se erosiona con gormander el nuevo reino nos hemos vuelto débiles vale bueno todo esto no lo voy a lutear aquí tenemos bien ni cosas pero me interesa ir orientándome voy a ver yo creo que aquí no me va a dejar ni de coña ni de coña pero bueno me interesaría ver si puedo poner esto en algún punto igual igual también me interesaría es que como no sé lo largo que va a ser esto vale lo que es el castillo y tal y cual igual me interesaría en este punto vale volver atrás a donde justo os he dicho que es que yo me puedo tirar que puedo volver luego hay escaleras tal y cual entonces quizá aquí sí que me deje poner un puntito de en algún lado no hay suficiente espacio a ver aquí aquí soy consciente que no vale pero igual si yo me lo intento poner aquí pues igual sí puedo vale o si no no se puede construir aquí vale pues aquí no me lo permite pero yo creo que este es un buen punto para intentarlo vale entonces voy a alejarme un poco sí yo creo que de aquí voy a poder ir a la zona realmente de la entrada hemos como descubierto otra otra forma de entrar a la capital de forma totalmente lateral pero claro no te enteras hasta que no llegas allí vale y aquí sí que me va a dejar sí o sí en algún punto por ejemplo aquí vale ponerme a ver este no sé si es muy buen punto vale pero bueno en principio en el puto medio ponerme un punto volver a base descansar porque ya estamos sin descanso y sin descanso en este juego estás en la mierda entonces me he puesto aquí y luego accedemos por la izquierda y llegamos rápidamente a donde estamos y dijo todo esto en base por supuesto bueno ya estoy ordenando por aquí por base cositas antes de continuar ahí con el castillo pero tenemos una cosa importante que hacer porque hemos conseguido la cazuela de esta de la granjera y nos podremos hacer la nueva la nueva hoguerilla con la cazuela vale alabados sean los antiguos has conseguido mi olla ¿cómo está Raúl? pues no le he visto a Raúl maja estaba ahí pajarito vaya su tiempo se acabó mientras el mío se paró entonces es cierto que somos los últimos qué frío hace encendamos una hoguera en su honor si creamos una hoguera en esa olla entraremos en calor enseguida muy bien y creamos la hoguera de la olla que nos sirve vale que no me lo voy a hacer ahora pero nos sirve para hacernos las palomitas ya veis que te requiere aquí la olla bueno hay que colocarla vale bueno igual se me puede hacer directamente y lo probamos ya que estamos sí venga va vamos a hacernos unas venga va unas palomitillas aunque sean unas palomitas vale me pongo la hoguerilla por ejemplo aquí tacatún vale misión completa de hoguera muy bien y ahora creamos unas palomitas pues 10 por ejemplo 1,2,3,4,5,6,7 hostia que claro que se come 15 mazorcas a saco bueno pues los que hemos hecho ya bueno me hago todas a ver tengo 1000 mazorcas fuera gente en el huerto es cuestión de recoger y ya está vale y luego es así estos también se tragan la miel bueno sustituimos entonces la miel por las palomitas en principio me llevaré un stack ah que me hace varias de cada con cada uno que hago me hace varias eso pensaba que me hacía uno con cada claro cada vez que le he dado me ha hecho 5 vale bueno y con eso recuperaremos mejor el tema del vigor y tal durante más tiempo y ahora el carpintero nos manda más misiones cada vez que vengo aquí a base gente nos manda más misiones esto es la hostia que estoy todavía con aquello bueno tengo que conseguir herramientas de mampostería ponía ¿no? quieres oír un chiste un carpintero sin herramientas de mampostería ya está ese es el chiste soy una farsa un impostor necesito herramientas en condiciones pero el herrero no me presta las suyas a saber por qué pero sé donde hayas algunas herramientas de mampostería te suena al centro de investigación de los pilares de la creación y nos enseña vaya de piedra o sea que nos han mandado a algún sitio a por herramientas de mampostería básicamente vale y el herrero una extraña carta y esto es por haber llegado a la capital ¿vale? ser de la llama hace tiempo pasó algo curioso recibí una nota echa un vistazo de Regan cortesía de los Conway jamás conocía a ese tal Regan pero sí a los Conway son mensajeros del este deben de haber pasado en el puesto comercial roca ardiente para entregar el mensaje ¿podrías investigar? nos manda al este nos quedamos con eso no iremos hoy evidentemente vale y lo interesante lo que nos interesa de aquí es el descanso 29 minutos de descanso y que sea de día con eso lo tenemos todo para volvernos madre mía la petición del herrero mía a tomar por culo ¿dónde está esto chaval? bueno con eso nos volvemos para la capital ¿vale? en principio a ver si podemos hacerlo de la capital el tema del boss y tal vámonos para allí digo yo que no se me olvida nada creo que vamos con todo y a ver si por la izquierda podemos acceder porque a mí me ha parecido que sí pero como no lo he hecho nunca lo mismo tenemos sorpresitas ¿vale? entonces palomitas nos metemos palomitas carne por aquí de la buena y en vez de acceder por ahí por la por la entrada que para llegar hasta donde estamos es un follón impresionante a ver si funciona esto ¿vale? ir por la eso es por aquí por la izquierda ¿vale? y zona de subida yo creo que sí yo creo que sí va a dar si por esta zona no puedo subir esto está preparado para que te caigas que te cagas ¿eh? o sea no me fío ni hostias esto está preparado ya te lo digo para que te caigas o sea voy a darle aquí unos toquecitos no me cuesta nada me hago aquí un suelito aquí un poquito en condiciones porque si no me veo que voy para abajo y aún y todo cuidado ¿eh? y aún y todo cuidado aquí me quedo ¿vale? y luego ¡uh! casi casi no te digo yo casi me caigo y eso que es el agujero ¿vale? y aquí subimos y continuamos por donde estábamos no deberían haber respawneado digo yo los NPCs ni nada digo yo que no ¿vale? a ver es un poquito vuelta sí pero yo creo que merece la pena porque ahora sobre todo estamos descansados inventario vacío hemos reparado todo bueno un poquito lo que hay que hacer creo yo ¿vale? porque si no te lanzas que a lo loco y pasa lo que pasa puerto de la pica ¿vale? pero el puerto es esto lo que hablan del puerto es esto es esto el puerto de la pica a ver yo aquí veo muchos suelos rojos gente ¿vale? lo cual no me gusta un puto pelo vale antes de avanzar nivel 18 justo iba a decir os digo que justo iba a decir el tema de pillar habilidades porque teníamos alguna por ahí vamos a pillar tenemos tres puntitos de hielo y hielo habíamos pillado esto es escarta al recibir daño cuerpo a cuerpo esto es importante también al recibir daño cuerpo a cuerpo ralentizo al al objetivo pero claro eso creo que es importante lo voy a pillar tío para que todo el que me haga daño que se ralentice lo voy a pillar tío ese puntito creo que me va a venir de puta madre ahí tengo algo para subir ¿vale? si no podríamos ir aquí de saltitos y tal vale ahí tengo algo para subir ¿eh? y aquí también vale me mola joder que que ah es que había otro aquí tú madre mía que hostionazo madre de dios no me he caído no, 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 no ¿por qué? ¿por qué? a ver, a ver quieto, quieto, quieto que no es rojo a ver, a ver ¿por qué? es como que eh eh o sea había dos ganchos había dos puntos para engancharme ¿por qué te hacen subir sí o sí? vale uno de estos hostionazo le he metido qué bolazo qué bolazo se ha comido más a gusto que a gusto ¿eh? como que te hacen ir por arriba ¿por qué? a ver igual es para ponértelo más fácil y ya está pero gente yo de aquí veo un regalo un regalo no sé qué vale aquí me marcaba un regalo de no sé qué pasa que aquí hay algo qué lindo es el fuego madre mía tú ah es que ese es otro pues no le he dado me mató me mató no no me mató pero no sé no sé ni cómo a ver tío ya te vale venga a tu puta casa que que pillazo de asco vale venga bendita pues a ver antes de subir tío voy a mirar por aquí un poco pero ya veo que aquí las cosas están están durillas ¿eh? vale a ver aquí en el mapa me marca algo pero hostias va a ser esto el boss no no este es otro de estos pesados sin magia vale otro de estos madre mía pero esto no es el boss venga 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 que ya te conozco que ya te conozco carril otra cabeza estas para coleccionar ojo pantalón hechicero ojo pantalón hechicero ya era hora madre de dios tú que vamos con la mierda de alquimista de vale pantalón hechicero que nos mejora de flipar fijaros resistencias bueno resistencia física 5 bueno vale y nos dice mayor límite de reducción de daño de la armadura mágica bueno madre llevamos el de alquimista gente este es lo primero que veíamos de hechicero vale 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 bien bien vale 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 a ver si nos cae de lo nuestro que es lo que os digo que este punto de aquí un legado un legado disperso a ti yo es que esto es enorme aquí hay la de dios la de dios de cosas y de todo no puedes echarte eso pues venga otra de palomitas pues no hay nada voy a ir ahí un poquito voy a ir un poquito al lío que será lo de un legado disperso que me vas a decir que me tengo que tirar hostia esta espada tú no la había visto y esta espada 32 de daño tú dámela pues a partir de ahora esta espada es de una mano what the fuck pues a partir de ahora con esta espada vamos vale no había ni enterado a ver ponte la antorcha que es lo que yo quería y miramos esto para abajo que mala pinta da esto no me atrevo sinceramente no me atrevo a meterme ahí que le den por culo al legado ni legado vale a ver aquí puede ser algo por aquí lo del legado de lo que me está hablando me meto no hay nada aquí me sube escalitas para arriba es que esto es un mareo gente esto es esta ciudad es un mareo de flipar esto es un mareo impresionante por aquí no hay nada entonces lo del legado es posible que sea tirándome por ahí para abajo porque es que justo es la misión si te fijas la interrogación más o menos justo me he marcado por ahí igual no yo para mí que esto es como ir para atrás para hacer esto y eso que me había puesto el escudo chaval esos bombazos con el escudo no haces nada no tío putos bichos estos no fuera fuera espadazo espadazo ya verás tú ven aquí aún y todo aún y todo aún y todo no esta espada es muy similar a la que tenía antes me parece habrá que intentar mejorarla un poco ah y la otra y la otra ven que sí que más alguno más por favor para dar por culo ven eh eh carril venga y la florecita también más bichos de estos su puta madre que asco por dios que asco con los bichos estos de mierda chaval dale me cago en la hostia que pesadilla chaval que pesadilla con los bichos estos y todavía van a salir más los estoy oyendo había aquí un puto eh había varios nidos de estos no se ve no se ve un carajo no se ve un carajo a ver de esta sí que me ha dado el de velo que tengo pocos de estos pocos saquitos pues yo creo que nos tenemos que estar eh ay miato rojo por ahí eh acercando a la zona el boss no digo yo eh habrá que investigarlo todo todo muy bien pero yo creo que voy a ir un poquito al lío pero no veo que hoy no llego ni a ni 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 al boss por lo menos llegar que no sé si lo voy a poder hacer porque estoy aquí ya un poco cojona ahí venga esto que es esto 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 ni hostias a ver seguimos sobre todo importante que vayamos aquí con todos los bufos vale importante y aquí hay que andar escalando por lo que veo o no eh ubicación encima vale sí y como cojones llego yo allí mi pregunta vale mi pregunta vale tendré que ir por ahí por ahí no se ve por ahí no se ve puede que puede que por allí se haya que pasar por la izquierda no lo veo yo más lo veo por el otro lado por los tejados vale es posible sí vale lo veo más lo veo más rollo por aquí ahí había algo rojo me lo había aparecido no vale 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 más lo veo por aquí pero de aquí llego yo a ese puente igual la zona que os he dicho antes que nos daba de de subir para arriba vale igual yo aquí puedo quedarme ir por aquí sí y puedo subir por aquí también igual por ahí entrando pero igual por aquí he ascendido bastante va a ser esto sí 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 me está acercando que flipas aquí hay un punto y aquí otro punto pero el boss me está acercando que flipas ahí tengo para leer por lo tanto estoy obligado a bajar huesos su retorciadamente escondo un secreto huelo el aroma de la decandencia la mansión las paredes el cuerpo poperoidum me irruina un círculo supurante que debo encontrar lo percibo sus huesos están sus huesos dentro de las paredes un acertijo un laberinto encerrado tras sus ojos cansados acabaré sin descanso sé que está ahí en alguna parte están hablando como de un tesoro encerrado o metido en las paredes vale ahí veo que me tiro y hay algo rojo por abajo uy qué susto qué susto qué susto me he dado desde ahí hemos entrado por un sitio y hemos salido a otro ¿dónde cojones he salido? creo que muy bien jardines imperiales creo que muy bien ¿que era necesario hacer eso? ¿pasar por dentro la casa? no no creo que fuese necesario hemos mirado el piso de abajo de esta casa vale vamos a mirar el piso de arriba yo que sé por ir mirando algo de los huesos huesos que decían las paredes pues y había escalitas para abajo que será donde hemos estado antes igual hay algo también en el techo vete a saber pero yo creo que aquí lo que hay que hacer es tirar para adelante ubicación encima la misión es esa gente o sea la misión es aquello ¿cómo entro yo allí? para el tema del boss ni idea ni idea ¿vale? pero yo para mí yo para mí que es eso el tema del boss entonces voy a ir avanzando miramos aquí esto está cerrado vale entonces si no puedo acceder por la puerta principal ¿por dónde? hostias ah vale ya veo un gancho vale veo un gancho por aquí por el otro lado bien pues hay que acceder desde arriba entonces vale 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 bien 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 puertecita ¿se abre? sí pero 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 ¿y por aquí? no por ahí por ahí no lo veo nueva ubicación mapeada vale esto de verdad te abre andas un poco para adelante y se te desbloquean nuevas ubicaciones pero constantemente llega la capital ¿vale? busca actualizada vale entonces entiendo que hemos entrado en el castillo la pica nos ha actualizado la misión esto es un cofre en el ático vale o sea que de la casa que hemos estado seguramente hay que seguir subiendo y haya algo arriba bueno vamos al lío vamos al lío gente miedo me da miedo me da entonces me voy a echar una de palomitas ¿vale? las fresas ya no me las ah sí sí fresas sí ¿vale? vale puntito de respawn muy importante muy importante ¿vale? bien o sea que tiene que ser ahí no aquí aquí va a la izquierda ya hemos conseguido subir hemos conseguido franquear la muralla haz de luz vale ya tenía alguno de estos y de aquí entonces hay que subir hasta lo alto me dices para el tema del para el tema del boss no te vale con que haya llegado yo hasta aquí reja este 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 ya puta que mala pinta tiene esto es que tiene una mala pinta pero pero de la hostia a ver algo me dice que me tengo que tirar ahí ¿vale? es que eso huele a arena de bosque flipas la cosa luego yo puedo subir aquí me parece que no vale lo tenemos guiverno del fatuo de los 33 ala ala vale justo se me va el buffo del filete justo se me va el buffo del filete muy bien muerto muerto justo entro a la arena y justo se me va el buffo más gordo el buffo de la carne de jabalí su puta madre hostia pues no se si lo vamos a poder hacer con esta mierda armadura gente a ver échate eso vamos a echarnos también la fresa la regeneración eeeh y venga intentarlo vamos a intentarlo no se esto si lo vamos a poder hacer o no pero bueno ya hemos visto guiverno del no se que vale estamos pues venga vamos a recuperar las cosas y venga vamos a salir sin magia a ver este que hay que meterle fuego oye vamos a enterarnos un poquito de aquí de la película fuego oye lo que hay que meterle a este resistido vale o sea hay que meterle hielo a ver yo creo que fuego le voy a seguir metiendo las bolas de fuego quizá aunque me consume más maná no le voy a meter hielo hielo eterno vale hielo 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 de todo muerto what the fuck hostias eh gente pues es un boss duro de cojones porque no le he quitado nada o sea nada le he quitado una auténtica mierda vale va a ser un boss durillo lo peor de todo son los bichos persiguiendo todo el rato o sea el boss no es difícil o sea no lo veo muy a ver tendrá un par de mecánicas tal no lo veo complicado pero lo de los bichos persiguiendo todo el rato eso sí que me eso sí que me jode que flipas pero bueno no me dio ni los buffos muy bien no me dio ni los buffos muy bien hola buenos días qué tal ahora me está resistiendo esto ah me resiste el otro también ah también me resiste el otro me resiste todo ah vale vale me resiste el fuego y el otro también vale vale madre de dios la vida que tiene tú definitivamente creo que voy a tener que ir a base a por más potis porque voy a gastar aquí pociones ni sé no le quito ni hostias eh vale mi pregunta es quizá me puedo subir a algún sitio para que no me estén rayando los los bichos estos los altos vale me refiero son los que más me dan la plasta pero con el boss al final si le pillas la mecánica yo creo que lo haré bien pero los ads sabes ves que cuando estoy solo con el boss no hay ningún problema pero cuando vienen estos se me complica eh hay un momento que se cura gente me parece me da la sensación no no Bueno, empezamos con los problemas Tengo la varita casi jodida, ¿vale? Una de las dos Me has tuneado, ¿vale? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Esto no lo voy a poder hacer así No porque se me jode la varita O sea, necesito más pociones ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No lo voy a intentar así Tengo que ir a base, traerme muchas más pociones Pero claro, tendré que andar crafteando O sea, es un boss muy difícil Me ha parecido, por lo menos para la build que tenemos nosotros Voy a empezar subiéndome la otra varita La otra que nos había salido Mejorar el equipo, la varita pastoresta A ver cómo se pone Cuando le meta aquí las tres mejoras Se nos ponen 37 ¿Vale? Que en comparación al nuestro Pues... A ver cuánto ganamos, ¿eh? Pero yo creo que bastante 31 Y el nuevo 37 Bueno, pues vale Algo es algo La espada está al mandoble afilado Que nos ha salido también Por lo menos un universito Me he pillado pociones de estas Y me voy a pillar también A ver, pociones Tengo cuatro Hay que hacer pociones, ¿eh? Voy a pillarme pociones de las normales Pociones de las tochas Voy a pillarme también Pociones de maná Me lo pondré por ahí en la barra ¿Vale? Las pociones de maná Las normales Y... Ha sido un poquito más potente A ver si probamos Esto también 20% más de daño mágico Entonces... Este es 20% más de daño mágico Y este 30% de multiplicación de daño Entonces... Por si acaso Me voy a echar el de daño mágico ¿Vale? Que es el daño que hacemos nosotros Bueno, aquí en el alquimista Vamos a hacer unas pociones de salud De las normales en principio Voy a hacer tres A ver, necesitamos setas Vallas Vale, pues voy a recoger aquí un poquito el huerto Me hago pociones Bueno, menos mal que aquí setas Vallas Y de esto tenemos aquí a porrillo Ya verás tú la de pociones Que me voy a hacer ahora Me voy a quedar solo de pociones Venga, empezamos Puedo hacerme 30 y pico Pues 30 y pico pociones 30 y pico de estas Vale, habría que ir a por agua también Pero bueno, en el momento con 30 y pico Yo creo que voy bien ¿Vale? Con 30 y pico pociones El resto lo voy a andar dejando por aquí Bueno, pues yo creo que estoy Gente, he pillado pociones así a saco Quizá para los bichillos que me vienen Llevo unas bombas Igual tiro unas bombas Ya lo veremos Vale, dormimos Nos preparamos Y a ver ahora ¿Qué tal se nos da? Bueno, gente Definitivamente este boss Es otro nivel O sea, no tiene nada que ver O sea, yo no sé ni los intentos Y es que ese chorrazo que pega Es que te revienta No es que sea un boss difícil Sobre todo es más que cuando Te salen los Los bichillos pequeños estos Te despistan muchísimo Te pones a intentar atizarles Mirar para otro lado Y en el momento en el que miras para otro lado Como te meta el chorro Lo que es el láser ese de hielo Ahí es cuando te destroza ¿Vale? Entonces no hay que despistarse Ni un segundo Así que bueno Os tendré que meter cortes, gente Porque me está costando la misma vida Es que, gente Mirad lo que llevo De quitar la vida al boss Y casi se me jodió la varita O sea, y venía con la varita Recién reparada Recién descansado O sea Para que veáis el rato que llevo Es que es de flipar Increíble Y es que te despistas Con los putos bichillos estos Se te gira el boss Lo que te empieza así Y te revienta Con la tontería Este es un boss De De Hiper atento Y es que no le quitas nada de vida Tío Es un poquito agonía Bueno, gente Las dos varitas en rojo A ver cómo os lo explico Es que no sé Si voy a poder Con dos varitas completas Es que Los hechizos de fuego De hielo tal Me fundo el mana en nada O sea Y no le hago nada O sea Es que De verdad Es increíble No es por difícil No es por difícil Sino Es por la puta vida que tiene Chaval el boss Mira, chaval Ahora rayo Es que es la hostia Es la hostia Porque te despista Con los Con los pequeñitos Yo no me lo creo Bueno, gente Llevo más de media hora Llevo más de media hora Con el tema O sea Ya poca gracia Poca gracia O sea Boss Durísimo Yo creo que ahora lo hago Pero Increíble O sea Este juego Que de repente Te encuentres esto No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Os lo digo así Me está haciendo recordar Un poco Al juego Al de King of the Spirits Que era un juego Super bonito Y que de repente Te encontrabas unas locuras Que no tenían ningún sentido Pues me está haciendo Recordar un poco O sea Es que es de verdad Flipante Venga Venga a tomar por culo Bueno gente Y con esto Terminamos el capítulo Que llevo Entre el capítulo anterior Y este Que lo estoy grabando seguidos O sea Tres horas y pico Grabando En fin De locura Bueno a ver Nos da Llave de la pica Vale Esto Anillo del comandante Vale Habrá que verlo Runas La cabeza Que es lo que nos pedían En base Para subir La base a siguiente nivel Cosa que veremos El siguiente día Gente Porque estoy Reventado Os lo digo de verdad Estoy desfondado De este boss Que ha sido De puta locura De puta locura Este boss Ya os lo digo Yo no sé si es por Por venir Con la build de mago O por qué Pero O sea La dureza de este boss No se corresponde Con todo el resto del juego Vale O sea Si lo hubiesen puesto La cuarta parte de la vida Yo creo que ya habría sido suficiente Un Un puto locurón Vale Para mi gusto Demasiado Pero bueno Así lo han hecho ¿Qué hemos puesto? Vamos a ver Anillo del comandante Hemos pillado 30 de mana Y 30 de salud Claro Es que esto está muy roto Gente O sea Mirad Los anillos que tenemos ahora Mira lo que nos dan 30 de mana Y 30 de salud Madre de Dios Qué barbaridad Chaval Y el otro La llave ¿Qué era tío? El otro Era esto Vale Abre todas las puertas De la pica El castillo De Cuenca Gallarda Vale Supongo que con esto Me tendré que dar vueltas Por el castillo Vale Ir pillando Digo yo Este tipo de De interrogaciones Este tipo de cosillas Que hay por aquí Lo desconozco Me daré por supuestísimo Vueltas Vuelta yo fuera de cámara O sea Mira esta puerta final Por si acaso Vale Estas son mis cosas Vale No sé si aquí Habrá algo más O este elemento Se queda aquí Digo yo Para la foto Aquí va la capturilla Vale Esta no la puedo abrir Pero igual Aquí ya sí Entonces vamos a terminar Abriendo esto Digo yo que sí ¿No? Sí Vale Ahora solo falta Solo falta que me mate El tonto este Bugueado Bugueado aquí En el ladrillo Solo falta que me mate El tonto este Madre de Dios A ver ¿Qué cojones tío? ¿En serio? Que si venga abierto Con la llave De lo que quieras ¿En serio que tienen Que estar todos aquí metidos? Pero esto es así Gente O sea Esto es así En serio Es que ya vamos ¿Te imaginas Que me maten aquí? Que tenga que volver Y cuando vuelvo El boss Ha respawneado ¿Te imaginas? Oye tío ¿En serio me estás vacilando? Esto ¿En serio que? No puede ser así En serio gente De verdad os lo digo Esto es así Esto no puede ser así O sea Que estén los bichos Debajo del terreno ¿Qué me estás contando tío? ¿Qué me estás contando? Bueno El trono ¿Vale? El trono Vemos por aquí El trono del rey Y de la reina ¿Vale? Perfecto Pues lo que es el castillo Entiendo que esto ya es el A ver Por aquí hay algo Estos son los aposentos del rey Por detrás Se accede aquí Con la llave esta De la pica ¿Vale? Vale Vale Y de aquí Ah vale Aquí tenemos una nueva zona Por detrás Vale Que No sé si tendrá algo que ver Con esta zona de aquí No Esto es otra zona de niebla Vale Eso es directamente muerte ¿Vale? Tirarte ahí Es directamente muerte Y esto Que veo que sigue bastante Porque veo que puede subir por ahí Bueno pues lo investigaremos ¿Vale? Lo investigaremos No sé si en el siguiente O investigaré yo toda esta zona Fuera de cámara ¿Vale? La cosa es que bueno Si alguien me sabe aclarar Si esto de los bichos aquí Es normal Yo supongo que no O sea Esto De aquí En fin ¿Vale? Bueno pues Nada gente Con esto Terminamos este capítulo Y veremos en el siguiente Lo que hacemos Ya os comentaré Si cuando se vuelva a venir aquí El boss vuelve a salir Espero que no Porque ya como tenga Imagínate que tenga que pasar por aquí Para ir a algún lado Y me vuelve a aparecer el boss este Me voy a cagar en todo Así que nada gente Lo dejamos por aquí Viéndole al elemento este Madre de Dios El puto boss Si os ha molado Dale un buenísimo like Compartidlo con vuestros colegas Y un abrazo gigante Y de todo corazón Para todos y cada uno de vosotros Que estéis ahí Apoyando el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao